¡Hola amigos del canal Random! Esta semana hemos seleccionado 5 películas de terror y la elegida ha sido... The Collector o El Coleccionista ¡Deeeeeentro vídeo! Comenzamos la película con una pareja que viene con el puntillo tras una fiesta y que se encuentran con un extraño baúl en el dormitorio Encima de él hay una tarjeta en la que se puede leer ¡Para la colección! De repente el baúl se mueve y lo intentan abrir A ver, lo normal hubiera sido llamar a la policía Primero porque ha aparecido un extraño baúl en tu cuarto Luego porque han cortado la luz Lo cual lo hace todo más sospechoso Y luego porque hay alguien dentro moviéndose En fin, que aparece alguien Y no sé qué pasa porque no veo en la oscuridad ¿En qué momento se ha convertido esto en la batalla de Invernalia? Tras la intro y ver paisajes random Conoceremos a Arkie Un trabajador que lo mismo te arregla una puerta O que espía a la señora Chase mientras inyecta Botox O que juega con la hija de su jefe a las tacitas en horas de trabajo De repente agarra a la niña de la mano porque ha visto una araña sobre la taza O quizás lo hizo porque la niña coge la taza del borde Y en el siguiente plano la está sujetando por el asa Arkie coloca unos barrotes sobre una ventana Los cuales sujeta con las dos manos Pero al cambio de plano con solamente una También avisa al exterminador porque ha visto un nido de avispas Al terminar, Michael Case le paga Antes de marcharse de vacaciones con la familia Y tener que aguantar a su hija Jill Que se cree rebelde porque fuma Niños, fumar no os hace parecer rebeldes Os hace parecer idiotas Consejo random Una vez que ya conocemos a la familia Chase Toca conocer a la familia de Arkie Tenemos a la hija, que se llama Cindy Y a Lisa, que ya la vimos en el canal random Muriendo en camino hacia el Terror 2 Por aquí arriba saldrá Resulta que la mujer debe dinero a alguien Y con lo que le pagaron a Arkie no es suficiente Así que el tripartule este se compromete a conseguir el resto a medianoche Mientras, vemos que Lisa se ha teletransportado Y que el NPC que había tras ella ha desaparecido O pues porque sí Porque tendría prisa Arkie entra en un bar de striptease Donde se reúne con un calvo malvado El plan es robarle a Chase una valiosa joya Y conseguir dinero para saldar la deuda de su mujer Arkie se llevará el 40% del botín Y llega al hogar de los Chase Donde le recibe un perro cariñoso Y tras forzar la cerradura de la puerta Entra a la casa Podemos ver que el perro pulgoso le atacó en el lado derecho de la cara Aunque vemos que el agujero provocado por el mordisco está a su izquierda La caja fuerte está detrás del espejo Donde se inyectaba Botox Victoria Al intentar abrirla descubre que hay alguien en la casa Aunque Arkie consigue despistarlo Así que cuando va a alargarse Recuerda que Lisa necesita el dinero antes de medianoche Con lo que vuelve a intentar abrir la caja fuerte Pero lo interrumpe un malherido Michael Chase Que al sacar un palo de golf Activa una trampa que se lo lleva de paseo por la casa Aquí podemos ver varias cosas La primera es que este plano se ha grabado varias veces Porque ya había marcas La segunda es que el cable está por encima del pantalón Y luego vemos que está por dentro La tercera es que continúa la escena Y vemos que ahora tiene un soporte de metal en el tobillo ¡Hala! ¡Aparcao! Arkie intenta llamar por teléfono Pero se clava un pincho Luego quiere apartar un tablón de las ventanas Pero se corta con unas cuchillas Aunque la tercera va a la vencida Y no activa una nueva trampa Que por cierto ¿Cuándo la colocaron ahí? ¿Y el resto de trampas? ¿Cómo es posible que haya llenado la casa de trampas Una sola persona en varias horas? Es un misterio Muy misterioso Arkie baja al sótano Y allí se encuentra con... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa! ¡Canal Random! En realidad se encuentra con Michael El cual le dice que tiene una pistola en la caja fuerte Y ya de paso le da la combinación para abrirla Arkie encuentra a Victoria Que tiene una cinta pegada en la cara Que unas veces le tapa la nariz Y otras no El plan es que la mujer se ponga a gritar Para distraer al enmascarado Y así Arkie pueda recuperar la pistola Y encontrar a Hannah La niña pequeña ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan Pues claro La mujer está a punto de quedarse sin lengua Resulta que no quedan balas Y de repente Arkie escucha un golpe que proviene de un baúl Y al abrirlo sale Larry Al cual vimos al principio Y se convierte en el típico personaje Que los guionistas vagos nos ponen en las películas Para que no se explique que el enmascarado Es un coleccionista de personas Venga ¿Qué has hablado mucho? Vuelve al baúl Arkie encuentra una ventana abierta Que puede ser una posible salida Y al pasar a la habitación Queda atrapado en un pegamento ardiente Junto a un gato al cual consigue liberar Pero sale mal Entonces llega el coleccionista El cual no ve a Arkie Y supone que el ruido lo ha provocado el gato Con lo que se va Por cierto ¿Cómo es posible que el ciguerzago este Haya podido apilar de forma perfecta y ordenada Las almohadas y cojines Y esconderse bajo ellos al mismo tiempo? Arkie se lleva unos clips para usarlos como ganzúas Pero bueno Vamos a ver si sois capaces de encontrar el error De esta escena ¡Música de Tetris! Eso es Vemos que los agarra con la mano izquierda Pero en realidad los cogió con la derecha ¡Realismo! Arkie vuelve al sótano Y allí encuentra el cadáver de Michael Así que intenta liberar a Victoria A la cual le desaparece la sangre que tenía en la barbilla Y que luego vuelve a aparecer Pues porque sí Porque es gratis La señora ve el cadáver de su marido Y huye entre gritos Pero el coleccionista la hace callar Y se la lleva Llega Jill Que es rebelde porque se besa con un maromo Y aunque Arkie intenta avisarla La chica entra en la casa con su amiguito El coleccionista abrió todas las cerraduras Para que pudieran pasar Pero lo que no entiendo es lo de la alarma Antes vimos que estaba apagada Y luego encendida Para luego volver a estar apagada ¿Y qué pasó con el perro que estaba a la entrada? Se supone que lo puso ahí el coleccionista Para que nadie se acercase En fin Que los jóvenes se preparan para... Hablar con el diputado ¿Eh? Mientras el coleccionista los observa Como si estuviera viendo el OnlyFans del canal random Sin darse cuenta de que en un plano Tiene una silla delante Y luego la tiene detrás Total Que lo descubren Y ataca al ligue de Jill El cual pierde varios dedos en una trampa Aunque podemos ver que los cortes Ya estaban hechos con antelación En la mano falsa Ya de remate cae sobre los cepos Y le hacen una cara nueva La chica consigue llamar a la policía Aunque el coleccionista se la lleva Para hacer cosas de torturadores Mientras tanto Arkin consigue arrancar varios tablones De una ventana Pero decide rescatar a Jill Con lo que distrae al coleccionista Haciendo sonar un despertador Y libera a la chica rebelde Pero esta agarra unas tijeras Activando una trampa y... Ala Muerta Ahora intenta liberar a Larry Pero como tiene los pies atrapados Huye por la ventana Y cae al estilo saco de patatas Aunque podemos ver que salta hacia la derecha Pero aterriza mirando a la izquierda De repente se gira y ve a la niña Así que toma la difícil decisión De regresar a la casa Por cierto Seguimos sin saber nada del perro, eh Cuando el coleccionista va a atrapar a la niña Aparece Arkin gracias al poder de la casualidad Así que se refugia en el cuarto E iría en un nuevo plan Derramar el agua del acuario Y tirar la televisión Para electrocutar al calvo malvado Pero el que aparece por la puerta Es Larry Lo extraño es que no se hayan electrocutado los peces Arkin y la niña salen por otra puerta Y Hannah baja por el túnel de la bandería Pero el coleccionista consigue abrir la puerta Con la cabeza de Larry Y atrapa a Arkin Arkin despierta Y el coleccionista le quita un diente Para dejarlo como barbudez Pero, casualmente, llega la policía en ese momento Y el poli con bigote intenta detenerlo Aunque le ataca al perro Que antes había desaparecido Por conveniencia del guión Y hablando de desaparecidos ¿Dónde demonios está el coche Donde vino la chiga Que era rebelde porque tenía novio? Arkin consigue liberarse Y se encuentra a Victoria en la pañera Pero no entiende Por qué sujeta la grabadora De forma distinta en cada plano El coleccionista se lleva La escopeta del policía Aunque esto significa Traicionar la personalidad Y naturaleza de este personaje Ya que él siente placer Haciendo sufrir a sus víctimas Con lo que disparar a alguien Es un tanto contradictorio El enmascarado suelta al perro El cual está a punto de atrapar a Hannah Mientras huya por el conducto de la bandería Entonces Arkin prende fuego en un cubo ¿Y mata al perro con él? Veámoslo de nuevo En un plano sujeta el cubo con las dos manos Y luego hay un corte horrible Donde vemos que aguanta el cubo Solamente con la mano derecha Pero si esto os parece raro Ahora agarra al perro ardiendo Y se lo lanza al coleccionista El cual dispara al perro ¡Que explota! Arkin consigue encerrar al calvo malvado En el sótano Al que por el poder de la casualidad Se le cayeron las llaves al suelo Pero como Arkin es gafe Resulta que la llave que abre la puerta Está rota Así que tiene otro plan más Usar un espejo Y aprovechar el reflejo Para engañar al coleccionista Y que su disparo destroce la puerta Para luego utilizar Una de sus trampas sobre él ¿Os lo creéis? Pues yo tampoco Y es que la película estaba bien Hasta que empezaron a pasar Cosas de estas una tras otra En fin Una vez fuera Llegan los coches de policía Y al intentar avisarlos Atropellan a Arkin Es que no me lo creo tío ¿Cómo es posible Que tengas tan mala suerte? Ah, por supuesto Y que no falte La explosión en la casa Arkin consiguió Ver la cara del coleccionista Y le cuenta al policía En la ambulancia Que el asesino Es el exterminador de insectos Luego Tiene que cobrar el dinero Por robar la gema Y saldar la deuda De su mujer Pero esto Tiene que acabar mal Con lo que el coleccionista Enviste a la ambulancia Y mete a Arkin en el baúl ¡Claro que sí! ¿Ya se le curaron las heridas O cómo va esto? Este vídeo Ha sido posible Gracias a los miembros del canal Si quieres apoyar económicamente al canal Puedes unirte a los miembros aquí Y disfrutar de las ventajas Dale al like Suscríbete Y activa la campana Si quieres estar al tanto De nuestros nuevos vídeos Fin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!